¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser feliz? Mira la mánica, esa es la felicidad Fue un pinche robo en despoblado Como siempre mija, como siempre Como siempre El Cruz Azul ya llegó un chingo de veces Y nada más no la meten cabrón ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Mandé? Ahora sí amigos, es que me interrumpió el del taxi Ya estamos llegando al estadio ¡Güey! ¡Me mamé horrible cabrón! Pensé que el partido era a las ocho Y salimos de mi casa pensando que es a las ocho Y es a las siete cabrón Pero la buena noticia Es que se atrasó media hora por el clima Entonces, pues llevamos para allá Faltan como 40 minutos Yo creo que sí llegamos Hola, son dos Sí Gracias Gracias ¡Güey! Pero sí se bajó Yo con mi impermeable Se los juro, no me importa verme mal Yo desde Monterrey quedé traumada Y no vuelvo a mojarme en un partido ¡Ah! No, me tocaron dos amigos Contra... El Tigres contra América Comprar, enfermer... Está... Está... O sea, está culero el clima, amigos ¿Verdad? Fiel... Tigres contra Chivas Los pantalones están literalmente empapados, amigos O sea... ¿Se acuerdan de esa puta lluvia, güey? No hombre... Ahora Emi está poniendo uno que dice... No, pero... ¡Ah, sí! Pues ya llegamos, amigos Ya estamos en nuestros lugares Otra vez, gracias a Dios Estamos arriba Porque... Estaba lloviendo... Bueno, sigue lloviendo un poco Entonces aquí nos cubre la lluvia perfecto Quiero que vean la vista Y ahorita que voy subiendo Me dicen... ¡Arriba los Tigres! O sea, un chavo, ¿no? Y yo... ¡Woo! Y me dicen... ¡Pero es un palo! Y yo... ¡América! 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 ¡Voy a seguirme! ¡You know! Ya no se les ganan, eh ¡Lui! ¡Nooo! ¿Crees que se quede a Naigor? ¿No va? No, va a regresar. Siempre fue de Tigres. Lo tenía América como préstamo. ¡Nuestra lluvia de los 33! ¡Ginia! Oye, ¿y cuánto amas el Cruz Azul? No, pues me pinté el cabello de azul. Sí se viene a escuchar un poquito del yo soy celeste, pero poquito. ¡Ginia! ¡Ginia! Esto está a punto de empezar, amigos. A punto. ¡Ginia! ¡Ginia! Que triste fue su final, amigos. De verdad. Veremos quien toca la copa amigos Quien comete el grave error De tocar la copa Al parecer ninguno Quien es que el tiempo nos vemos Al sonoro De tocar la copa Al sonoro 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 Buenísimo 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 Empezaron con todos los dos Faro ¡No, no, no! ¡Vítenla a ver! ¡Wey, paradón de Malagón, cabrón! Primeros 17 minutos y me sorprende demasiado la defensa del Cruz Azul, wey. O sea, no están dejando pasar a nadie, cabrón. Y ya tuvieron un, cabrón, paradón, paradón de Malagón. ¡Córrela, córrela allá, allá! ¡No, mami, no, mami! ¡A la mierda, Tilly! ¡Otra vez Malagón, wey! ¿Es que les digo algo? A mí nunca me ha gustado cómo fue a Quiñones por las bandas, wey. Siento que no se aprovechan tanto. No sé por qué. Sigue ahí ahorita. Las oportunidades que está teniendo América Balón Parador están haciendo jugadas prefabricadas y no les están saliendo, wey. Ya se soltó súper cañón la lluvia, ahora sí, eh. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, chaval! Wey, amarilla para Rotondi, minuto 37. La primera del partido, amigos. ¡Hala, chaval, 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 chaval. ¡Hala, chaval, 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 chaval. El América no sea callado, el estadio sigue... Sigue activo. ¡Activo! ¡Uy, qué buena, wey! ¡Uy! ¡Venga la cabuna! Agregaron un minuto para el primer tiempo Yo creo que está bien No se perdió mucho tiempo en falta Ni siquiera hubo 3, 2, 1 No se perdió mucho tiempo en falta 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 ¡Oh! 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 181, amigos, quedan 10 minutos más el agregado. Veremos, veremos si el Cruz Azul puede lograr la hazaña de empatar el partido. Ya despertó a la América. Es que es a lo que me refiero, güey. Tú no puedes dejar ni tantito vivo a la América porque te lo juro que lo va a aprovechar. O sea, no puedes, güey. Tienes que amigilarlo, cabrón. Y tú no, no lo están haciendo. ¿Soy? Güey, Anselm iba a meter toda la carne al asador, güey. Qué pernozo, güey. ¡Es para solo! ¡Solo, mamón! Se agregaron 8 minutos, amigos. A 8 minutos está en la América del Bicampeonato. No, vamos. No, vamos. No, vamos. ¡Selvencio! ¡Derman y Martín! Entra nuestro número 26, Salvador Reyes. No, ya se van a quedar ahí mil años Ya quedan como tres minutos en ellos Esto está a punto de terminar El América está a punto de firmar Su primer bicampeonato en torneos cortos El América está a punto de firmar Su primer bicampeonato en torneos cortos El América está a punto de firmar El América está a punto de firmar El América está a punto de firmar Su primer bicampeonato en torneos cortos El chico te quedó llorando. ¡Gracias! 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 Oigan, y según yo, Quiñones se convierte Dos con Atlas, dos con el América Uno con Tigres ¿O fueron dos con Tigres? Según yo sí, porque ya era pentacampeón O sea... Campeos de campeón del clausura 2024 Irání campeón del fútbol mexicano ¡Gracias! 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 ¿Crees que fue robó? ¡A huevo! Fue un pinche robo en despoblado como siempre mija, como siempre como siempre ¿Crees que fue robó? El mejor es que pasa el americano y el otro también que te va a decir Digo ¿Por qué no pasaron las repeticiones en la cámara, en la pantalla? Pero el fuera del lugar de Cruz Azul si lo pasaron y el del pelotino ¿Qué pedo con eso? A mi me daría vergüenza Me daría vergüenza ¡Pinche equipo rata! ¡Pinche equipo rata! ¡Pinche equipo rata! No, aquí la vendimia ya empezó con todo, eh bicampeón Es que ya no son las que me quieras ¡Bicampeón! ¡A 100! Imagínate, todas esas playas ¿Cuánto te cuestan? ¡30! ¿30 pesos? ¡30! Nadaremos Nadaremos En el mar, el mar, el mar De americanistas Lo bueno es que ganaron el campeonato Y no andan tristes Ni enojados Eso significa Que no nos van a robar Amigos, pues ya salimos del estadio Güey, un desmadre cabrón O sea, un mar de gente Se los juro, un mar de gente Pero bueno, vamos para el ángel Porque, pues yo sé que tengo muchos americanistas Muchos seguidores americanistas Y sé que les gustaría ver el festejo ¡Bum! El festejo completo Emi me va a acompañar Aunque esté triste Dime si Quisieras andar conmigo Pero bueno, ya vamos para aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Mejor nada ¡Vamos! Güey, pusieron el escudo de la América En la torre de BBVA Ya estamos, ya estamos llegando Al ángel amigos ¡Vamos! ¡Vamos,prue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué se siente ir a la América? Lo mejor ¿Qué se siente ir a la América? ¿Qué se siente ir a la América? ¿Qué se siente ir a la América? El mejor del mundo ¿Qué se siente en Valamérica? Realmente yo creo que Ningún equipo de la liga O ningún aficionado El mejor del mundo Nunca En ningún momento ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser feliz? Ver a Valamérica Esa es la felicidad Oye, oye ¿Era penal? Igual de verga si no era penal No era penal Somos campeones Somos campeones Igual de verga si no era penal ¿El árbitro la marco? Iba él, iba él Si se mete otra vez Le voy a meter un vergazo Yo creo que Oye, me enteré que le vas a la esquiva No Bueno, mira Aca mi carna Tengo un carna que le va a cruzar azul Oye, ¿era penal? Sí, sí era penal ¿Era penal? Claramente Claramente era penal Es el Chivas Es el Chivas Y dijo que era penal Pero estás festejando con tus compas Los mis primos Igual el es mi primo ¿Qué se siente de la Valamérica? Es irle al mejor equipo del mundo Una felicidad enorme Un orgullo ¿Era penal? Eh, 50 50 Puede ser Puede ser ¿Era penal? 50-50 Si la marcaba Está bien Si no la marcaba Estaba bien ¿Cómo la de Fulgencio? No, la de Fulgencio se era roja Agresión Agresión Ni de peda Ni de peda Me dicen Ya sal del clóset Todos sabemos que eres americanista Ya es hora Hermanos Jornada del mundo Me puedo cambiar de nombre De licor ¿Qué es la wey? Pintado mi color Te quiero Te sigue a donde vas La vuelta que le va ¿Penal? ¿Mande? ¿Era penal? Mira la banda va de chill ¿Era penal? ¿Era penal? ¿Era penal? ¿Era penal en América? Claro que sí ¡Arriba la América! ¡Qué cosa es su puta perra! ¡América! Oye Pero ¿Tú qué opinas, amigo? Yo No diré nada Solamente quiero que me digas Era penal Mira ¡Grabala! Es clasetero Es clasetero No, pero vienes a festejar Sí, con ellos sí Ya ni pedo Ya para la otra toca Oye, pero ya para la otra Llevan cuatro finales perdidas, cabrón ¿Para la otra cuándo? Vamos a ver cuándo cae, wey Va a caer En algún momento va a caer Los responsables de los bicampeonatos Poca madre ¡Dale, dale, 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 dale ¡Galame! 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 ¡Que mala, que mala! ¡Galame! 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 ¿Qué se siente en la Alameda? Es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Es lo mejor, el mejor equipo del perro mundo. ¿Qué se siente en la Alameda? Es lo mejor del mundo, no hay mejor equipo. Oye, ¿era penal? A huevo que sí, pinche cochino de mierda. Más grande que el estadio, y que chillen los chemo. ¡Galame! 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 Más grande que el達. No, ¡quire de ahí! ¡Más grande! ¡GMK hoy a día! ¡Galame! ¡Galame! ¿Qué se siente Isla de América? Chingón Amigo, ¿qué se siente Isla de América? Este... ¿Qué? Amigo, ¿qué se siente Isla de América? Chido, es el campeón Oye, ¿era penal? No, el otro es... No, era el otro de... Estuviste a un partido de ser bicampeona, güey ¿Qué se siente, güey? No se dio, güey ¿Qué hora? El pendejo de Fulgencio nos lo impedió, güey Pero América es bicampeón y Tigres no es bicampeón, güey ¿Qué se siente? El fútbol de revanchas, hermano O sea, estuviste muy cerca de ser bicampeón Pero el pendejo de Fulgencio, güey O sea, es culpa de Fulgencio totalmente, güey No, mamá, me es claro, güey, 100% Y de pinche Nahuel no, güey No O sea, ¿no crees que con 10 hubieran remontado? O sea, lo de Fulgencio fue un golpe anímico, muy cabrón Ya 15 campeonatos, o sea... ¿Quién es tu jugador favorito? Piñones Piñones Pero no hubo nada este partido Bueno, pero... Y Malagón Malagón se la rifó Digo, ¿qué se siente ir a la América? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, bro? Te lastimaste No mames Bueno, pero ganaron, ganaron, ganaron PINCHAN UNA PUTO ¡PINCHAN UNA PUTO! ¿Era penal o no era penal? ¡Claro que sí! ¿Qué te suena ir a la América? Padre, ¿qué te suena ir a la América? Padre, risa ¿Qué te suena ir a la América? ¡Felicidad! Oye, ¿era penal? Era penal Yo pensé que los rateros estaban felices Porque había ganado el América Uy, estás cansado, wey No vas a seguir festejando, no estás feliz Obvio, hay que festejar toda la semana Oye, ¿era penal? Sí, era penal, sí lo tocó con el pecho Lo tocó con el pecho Además nos robaron un penal en jueves ¿Qué se siente irle a la América? Es el campeón de campeones No, bicampeones Saludos, más saludos al canal Tigres, el principal culpable que América se lleva el bicampeonato ¿Pudimos haberlo frenado? Sí, pudieron, pero no Ya, vamos, felicidad Chido, chido ¿Van por el tricampeonato? Obvio Ya ganamos el bicampeonato Ahora vamos por el bicampeonato O sea, ¿no se van a rendir? ¡Claro que no! Si no somos del Cruz Azul ni las chivas Ni Tigres ¿Qué se siente irle a la América? Bien feliz, bien feliz, bien feliz Toda la felicidad De toda la felicidad de la América Viva No es de aquí, pero feliz ¿Qué se siente irle a la América? Es una hegemonía que está de poca madre ¿Qué se siente irle a la América? Pues muy feliz porque es la mejor afición de toda la liga de México Me va a dar un grito otra vez Decide lo que venimos caminando Échate un grito Échate un grito ¡Y arriba la América, hijos de su puta madre! ¡Viva la América! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Échate un grito pa... El de él ¡Viva la América, hijos de su puta madre! Definitivamente no sería miedo. Pues amigos, espero les haya gustado muchísimo el vlog de hoy. Vuelvo a repetirles felicidades a todos los americanistas, a todos mis seguidores americanistas que están celebrando su bicampeonato. Se unen a la lista de bicampeones en la Liga MX junto con León y Atlas. Y pues nada, disfrútenlo mucho porque como les dije hace rato, siento que esta América es de época y que lo estén viviendo ustedes. Pues va a estar muy, muy chido. Y para los del Cruz Azul, amigos, no se preocupen. Recuerden que el fútbol de la revancha, no sé cuándo va a llegar su revancha porque ya van cuatro finales que les gana en la América. Pero llegará, llegará Chemos, no se preocupen. Yo me sentiría muy orgullosa con el torneo que dieron. Tienen un plantel increíble. Creo que de verdad pueden luchar los siguientes torneos. No sin se enfrentan contra Tigres. Pero bueno, amigos, les voy a dejar mis redes sociales para que vayan a seguirme en todas. Aquí ya son como las dos de la mañana en Ciudad de México. Ya nos vamos a dormir, ya es lunes. Pero bueno, espero disfrutan, espero hayan disfrutado demasiado el video. Se arriesgó el físico. O sea, vean mis fachas. O sea, creo que no hace falta que les diga. Vean mis fachas de verdad. Los amo, les mando un beso. Y no se pierdan los próximos videos porque si son nuevos en el canal deben de saber que yo le voy a Tigres. Tigres, pues es el amor de mi vida. ¿Qué les digo? Toda mi familia, o sea, mi familia a ellos, le va la América. Nos vemos en los siguientes vlogs, nos vemos en el siguiente torneo. ¡Ah, es cierto! ¡Es cierto! ¡En los arbustos! ¡Es pobre!